Un cordial saludo para todos mis seguidores, para todas las personas que me siguen en mis redes sociales. Quiero presentarles hoy un apartamento que estoy vendiendo en el municipio de Aguazul. Exactamente está ubicado en el barrio Villa Laguito. Escuchen muy bien el tema de la ubicación. Estamos aquí a cinco cuadras de la alcaldía, estamos a tres cuadras del Polideportivo La Villa. Estamos cerca también allí, a una cuadra de la cancha sintética. Estamos aquí, por decir, a media cuadra del parque aquí de Villa Laguito. Estamos cerca, está cerca este apartamento, cerca de la universidad, de la nueva universidad de la UPTC que instalan acá. Entonces, observen la fachada. El apartamento está aquí en el segundo piso. Aquí tenemos parqueadero. Entonces, observen ustedes aquí de entrada, tenemos un portón eléctrico. Aquí viene, de entrada usted, ahí está el portón eléctrico con su control, abre y ingresa su vehículo. En este caso, el parqueadero que le corresponde al apartamento es el número cinco, con depósito y todo lo demás. Entonces, parqueadero, bajo techo. Este es un sector residencial, tranquilo y seguro de aquí del municipio de Aguazul. Señores, subimos aquí por estas escaleras. Observen este detallito acá. Tenemos el parqueadero. Usted llega ahí dentro, parquea. No tienes que salir por aquí y dar la vuelta. No, tenemos una puerta aquí que nos comunica directamente. Subimos. Estas escaleras son anchitas. Bueno, ahí se miran angostas, pero sí, las escaleras son anchas para que lo tengan en cuenta. Este es un apartamento para estrenar. Para estrenar. Empecemos por la puerta. Mire, esto es una puerta bien bonita. Y lo interesante es que todo combina, los closets, todo combina con esto. Esto es para que alguien compre este apartamento y realmente viva muy cómodo con su familia y todo el tema. Aquí tenemos la sala con su buen ventanal, buena ventilación y la luz. Aquí tienen buena luz. Observen ustedes los pisos. Observen los pisos. Observen, observen. Luz LED. La cocina. Miren la cocina. Sus cajones. Bien bonito todo. Observen el mesón. Suben aquí el lavalosas, el lavaplatos. Tenemos aquí su cocina empotrada, su extractor. Observenlo todo muy detalladamente. Lo voy a mostrar bien al detalle porque para las personas que estén lejos y quieran comprar aquí en Aguazul, en un sector bien bonito, entonces lo pueden ver al detalle. ¿Cuántos metros cuadrados tiene este apartamento? Tienen 90 metros cuadrados y 14 de parqueadero, para que lo tengan presente. Ahí tenemos el tema de la cocina. Vamos a ver los cuartos. Observen nuevamente, aquí el tema de la sala. Observemos aquí, entonces, hacia allá tenemos un apartamento y, perdón, una habitación. Y a este lado tenemos aquí la otra habitación. Observenlo. Buena ventilación e iluminación. Los clóset. Esto es para estrenar. Estos clóset son amplios. Ya abro por aquí. Bien chévere. Para que ustedes se hagan una pequeña idea de él. ¿De qué estamos hablando? Observen ustedes. Esto es para estrenar. Vuelvo y digo. Allí están todas las conexiones para televisión. La conexión para aire acondicionado. Esas conexiones aparecen en todo lado. Es decir, que aquí en la sala la tenemos. Aquí en la sala también está. Ahí está la conexión. Para aire acondicionado. La conexión para televisión y todo el tema. Este baño, digamos que es el baño como social. El baño que comparte el servicio aquí con esta habitación. Observen. Enchapes, sus cajones, su lavamanos, la ducha. Bien bonita. Para que lo tengan presente. Vamos para la habitación principal. Esta habitación principal es amplia. Su baño closet. Bien amplio. Y allí tenemos el mueble para que ustedes coloquen ahí su área de trabajo. Su área de estudio. Si así lo desean. Aquí tenemos el tema para el aire acondicionado. Miren las puertas. Las puertas. Bien eleganticas. Observen aquí el baño privado que tiene esta habitación. Ahí lo tienen. Suben lavamanos. Todo. 90 metros cuadrados. 90 metros cuadrados. El apartamento. Recuerden que está ubicado en el barrio Villalaguitu. En Agua Azul. En un sector residencial. Bonito. Tranquilo. Para que usted viva aquí con su familia. Recordemos que tenemos allí el parqueadero. Con el portón eléctrico. Para que ustedes no tengan que bajarse ni nada más. Entonces. Ahí está señores. Escritura tiene esto. Las personas que necesiten. De pronto. El precio. Lo voy a dejar ahí en pantalla. Para que. Estén enterados del precio y todo lo demás. Dudas y preguntas. También voy a dejar mi número ahí. Cualquier inquietud. Estaré muy atento.